Hola, hoy vamos a hacer una botella de agua con un vasito que puede servir de tapa. Necesitamos un vaso de agua, dos envases de shampoo vacío, una tijera, ahora el resto se lo cuento a mi hermana. Bueno, mis hermanas ya les contó los materiales y les voy a explicar cómo lo hacemos. Esta es la botella que la dejamos aparte, agarramos la tijera y el envase con ayuda de un adulto lo recortamos por la mitad. Ahí se ha quedado el vaso y la botella. Ahora vamos a echarle agua, el agua y la botella. Un poco nomás, no hay todo. Tapamos y ya tenemos la botella con agua y el vaso. Así funciona de tapa y es un térmito. Listo, corte, corte, corte. A ver cómo que...